¿Cómo era Gaby? ¿Cómo era? ¿Qué dijiste? ¿Qué lado se ve mejor que yo? ¿Qué? Vamos a ver Bueno, vamos a practicar una vez La básica, a ver si sale Entonces ya la ve y sumamos así Pero ya se ve una vez más Y después ya vamos a lavar Pónganse un poquito más hacia ahí Ahí Salga blanco 200 jóvenes Cesó a estudiar un nuevo idioma En este caso el inglés Desde el idioma oficial de nuestro país Que es el guaraní No, no era eso Yo que tenía que decir ahora De interactuar entre sí A través de una metodología Innovadora Guaraní nace con el propósito De romper paradigmas Y ha tenido la oportunidad de pasar por cuatro departamentos 200 jóvenes han tenido la oportunidad De interactuar entre sí A través de una metodología innovadora Y no sé qué Y que sin ellos esta edición sería ¿Qué era? No iba a ser posible Bueno, no se puede Es así Bueno 50 nuevas experiencias, Javi 50 nuevas experiencias, Javi 50 nuevas experiencias, Javi 50 nuevos sueños 50 nuevas experiencias, Javi Nos reencontramos en una próxima edición de Warangish TV Nos reencontramos en una próxima edición de Warangish TV Más de mucha gente ahí que me está mirando, eso es lo que es el problema